Hoy me muero por volverte a ver, ya lo sabe hasta el amanecer Que tú me gustas, que no te quepenudas amor Lo sabe todo el mundo excepto tú Ni mi guitarra ni mi voz pueden hacer lo que tus ojos me hacen Al desnudarme me siento todo frágil amor No vayas a soltarme porque me rompo, me rompo No vayas a soltarme porque me rompo amor, no vayas a pensar que no, te miro y me provoca besarte toda la boca, no digas que no, no me gustas tanto amor, no vayas a pensar que no, te miro y me provoca besarte toda la boca, no digas que no, no me gustas tanto amor, no vayas a pensar que no, te miro y me